Ok, el siguiente punto del taller es el comprobante de valor electrónico, el COBE. ¿Qué es el COBE? Sistema que valida y recibe de manera anticipada y en forma electrónica la información de los documentos que comprueban el valor comercial de las mercancías así como la información de los documentos de cruce en caso de remesas de consolidados. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, los usuarios llenan un formulario electrónico en ventanilla única que es el que vamos a ver a continuación y se genera un IDOCUMENT, un número de COBE. ¿Qué se persigue con esto? Es homologar en un solo archivo electrónico aquellos documentos de cruce para remesas de consolidado son facturas, proforma, listas de empaque, etc. así como los documentos que amparan el valor comercial de las mercancías facturas fiscales, facturas de importación, notas de remisión, declaraciones de valor, etc. y eliminar la prestación física de papeles ante aduanas. Esto también va a agilizar el trámite en aduanas. Beneficios, ahorro de costos, disminuir el riesgo de falsificación, mejor determinación de las operaciones a revisar. ¿Y en qué casos aplica? En pocas palabras, el proceso seguirá siendo el mismo en donde hoy aplique. Si hoy en día para amparar el cruce o el valor comercial de las mercancías se debe presentar algún documento ante la aduana, entonces será necesaria la transmisión del COBE. Si hoy no se presenta nada en la aduana, entonces no será necesaria la prestación del COBE, es el mismo procedimiento actual. Y la transmisión del COBE aplica para todos los embarques, tanto terrestres, aéreos y marítimos. Entonces vamos a seguir ahora la mecánica, vamos a entrar a la pestaña de COBE, entramos desde el principio, desde que nos registramos a Ventanilla Única, con los datos de la FIEL. Vamos a la sección de trámites, entramos a la sección de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y buscamos el trámite, ingresar el comprobante de valor electrónico. Ingresamos, igual nos regresa al sistema los datos de la persona que está firmando, tanto si es de renovación de la región social, actividad económica, registro de contribuyentes, y su correo electrónico, y el domicilio fiscal completo. Confirmamos que sean los datos correctos, le damos siguiente, y estamos posicionándose en el paso uno, que es agregar comprobante de valor electrónico. Aquí en esta pantalla, vamos a agregar ahorita uno, pero nos está mostrando información de algunos otros comprobantes de valor electrónico, que hayamos ya empezado su registro, digamos, en la primera sección dice comprobantes de valor electrónico incompletos, puede ser que iniciamos un COBE, pero por alguna razón no lo terminamos, entonces queda registrado en la parte de incompletos, para continuarlo posteriormente, al día siguiente o dos días después. Igual, y en la parte inferior, es comprobante de valor electrónico para firmar, hay una opción de que si vamos ingresando todos los COBEs aquí, firmarlos de una sola vez, los palomearíamos aquí, y los firmamos una sola vez, esto ahorra tiempo de estar firmando con el AFIEL uno por uno. Entonces vamos a agregar comprobante de valor electrónico, nos pregunta qué tipo de operación estamos realizando, realizando, es una exportación, nos pide el número de la factura, con lo que se da de la mercancía, el tipo de figura, es un exportador, la fecha de expedición de la factura, y un campo libre para observaciones, por ejemplo, podemos poder registrar COBE para una industria automotriz, por ejemplo. Nos pide a continuación los datos de la factura, y lo primero que pide es que registremos si esa factura se va a utilizar, se va a subdividir para utilizarse en dos o más COBEs. En este caso pusimos síndrome sin subdivisión, quiere decir que esa factura es para un solo COBE, igual si esa factura se va a utilizar como certificado de origen, se va a fungir como certificado de origen, le pusimos en este caso que no, y un número de exportador confiable. También nos pide el RFC de otras personas que puedan consultar el COBE, si lo dejamos en blanco, solamente lo podrá consultar quien firme la transacción, el COBE, y si ponemos aquí RFCs, podrán consultarlo más personas. Entonces, aquí vamos a agregar un RFC de consulta. Y se agrega a la lista, si hubiera más RFCs que lo puedan consultar, los agregamos a esta lista. Vamos a la parte siguiente. Nos pide los datos generales del emisor de la factura. Vamos a identificar al emisor de la factura con un RFC o con un CURP, en este caso le pusimos con un RFC, y tenemos que capturar el número de RFC. Si hubiéramos puesto CURP, es el número del CURP. Consultamos y nos trae los datos registrados en IDC del emisor de la factura. Entonces, la razón social, su domicilio, fiscal. Comprobamos que sea correcto, damos siguiente en el sistema. Y nos pide los datos generales del destinatario. Aquí también debemos capturar con qué vamos a identificar al destinatario. En este caso, se le puso el ejemplo que se va a identificar con un tax ID, se pone el número de tax ID correspondiente, se pone el nombre del destinatario, nombre de la persona que va a recibir, se puso aquí un ejemplo, Charles Smith, y el domicilio del destinatario, se pusieron aquí unos datos de prueba, de ejemplo, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es el dato del domicilio del destinatario. Damos siguiente, nos pide la distribución genérica de la mercancía, la clave de unidad de medida de comercialización, OMC, se puso pieza, la cantidad de piezas, cinco piezas, el tipo de moneda en la que está la factura, en euro, el valor unitario, el valor total de la factura, en euros, y al final, una conversión de euros a dólares, el valor total en dólares. Agregamos esta información, ya lo tenemos aquí, marcamos en el cuadrito del lado izquierdo, la mercancía, y nos pide mayor información sobre esa mercancía, estamos hablando de qué marca es, modelo, submodelo, número de serie, lo capturamos, agregamos esta información, ya la tenemos, ya está registrada en el sistema toda esa información de la mercancía, regresamos, podemos agregar más datos, más mercancías, damos siguiente, y ya al tener esa mercancía declarada, ya podemos firmar. Firmamos ya el COVE, con nuestra fiel, y se genera un acuse de recibo, lo podemos descargarlo, verlo, imprimirlo, donde están ya los datos del COVE, está el número de e-document, en esta parte, es el número que identifica este COVE, está la leyenda en la parte inferior, dice, tiene 90 días a partir de esta fecha, para utilizar su comprobante de valor electrónico, si en ese tiempo no se utiliza el comprobante, será dado de baja del sistema, se va a hacer en forma automática los 90 días, si no se utiliza, si no se liga algún impedimento, se elimina el sistema. Cerramos la sesión, y eso fue todo por la parte de registro de un comprobante de valor electrónico.